Música 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 Como están gente de youtube estamos aquí con otro video para el canal y estamos aquí en la que reclamamos la discriminación de la anterior parte Ay bueno Como ven en este capítulo Estamos diciendo Dice la patata que no terminamos Este video 3 horas hablando Má o menos Bueno Bueno Acá tengo pensado poner esto que sacamos Viste del piso de Esto bueno Tengo pensado ponerlo acá Así Que va a quedar bastante bien Esta casa por si se preguntan No estoy viendo un video de youtube No como en una anterior serie Que tuve que no No terminé de grabar porque cambié de versión A la 1.12.2 Bueno acá Acá había el decocraft Muchos mods Que ahí no se pueden dejar Y como saben Y como saben Ya así saben Porque tal vez no hay No hay No tengo comentarios activados Así que no se como No sabré eso pero bueno En no ofrecer Y cuando tendré un instagram Y un tiktok Que Bueno No tengo celular Que voy a tener Por fin Chulú Y voy a tener tiktok Instagram Un poco más Tengo discos No voy a tener discos seguro Bueno Vamos a empezar con la paleta Con mi parecita Vamos a poner este 3 Primero 1 2 6 4 5 6 Y 6 Vamos Vamos A ver esto Si no juegan la bolita Jueguenla Que tipo De pedirle tipo acá Che pa Me comprás bolita Por favor Gracias Esta es una re bolita Una que esta rota La tengo acá Que lindo O de ultima Juegan al apayano Que eso se rompiera Que también está muy chulo Dejadme que se puede jugar Bolo Con bolitas Que yo voy a jugar con bolitas Ya Yo tengo bolitas De corrupción Que la bus igual Me da igual Si me rompe corrupción Vamos a empezar de ese lado Para que esto quede lindo Que lindo Ya Acá tengo Un documento Y voy a marcar la puerta Que vamos a supercar Eso si No se como lo voy a hacer Y voy a hacer dos puertas Una de ese lado Y una de esta 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 Ah chicos Se acuerdan que Yo tenía un Una cosa de radiación Que me ponía Que esta ahí Que esta donde esta el mapa Bueno Ya lo arregle Bueno No que lo arregle Yo se como Hacer que no No morir con eso No morir con eso Tipo Agarro un uranium Si 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 Se llama uranium Y Y Vean Tipo Lo Lo cocino Y 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 En Y Y Y Adiós 3 años para subirlo a ver que sea bien puta y ahí fue bueno, ya así que con esto vamos a despedir ah bueno, ahora como bien teniendo que le decimos así volviendo bueno, al poner tierra mejor ah, tengo un stack ahora me da me da mano madre bueno, me da para hacerlo ahora así que vamos a dejarlo aquí el video vamos a hacer una tercera parte también vamos a construir la casa completamente completamente como lleno completamente me da igual si dura el video 25 millones de minutos así que en suscríbanse para que lleguen la notificación cuando suba el video ese suscríbanse para los 800 suscriptores den un rezo de like para ir a selva y bueno hasta la próxima y y y y y y y